La primera conclusión es que los presentes reconocemos que el censo es un instrumento importante para la elaboración de políticas públicas, por lo tanto, valoramos que es un proceso eminentemente técnico. Todos coincidimos en que se requiere un censo de calidad y de consenso. Los gobiernos autónomos municipales del Departamento de la Paz y la Universidad Mayor de San Andrés apoyarán con su capacidad institucional, técnica, académica y talento humano en el proceso censal. La tercera conclusión es que el municipio de la Paz presentó la cartografía base del municipio con el objeto de coadyuvar al proceso censal. Y la cuarta es que el INEA presenta el nuevo cronograma y se han reconocido los avances en materia de boleta censal y actualización cartográfica estadística. El CELF y su cronograma se realizarán de forma técnica. La Paz, Ciudad de Movimiento. Gobierno Autónomo Municipal.